¡Suscríbete al canal! 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 todos ya saben, ¿no? Los inlabones latinos, abrazo ahí cantando y no se pudieron dar el abrazo. Ella fue así, se sintió tan mal una de ellas que como que hizo el abrazo de colega de trabajo y se sintió así muy mal, o sea, ella luego dijo, yo no estoy acostumbrada a esto, para mí no está bien. Son situaciones culturales, también nosotros teníamos un compañero cubano que decía, ay, que se espantan del perreo. Ese era el baile de primaria en Cuba. Sí, claro. O sea, hay un niño encima de la otra niña y nadie lo veía mal. Sí, sí, hay cosas que uno ya tampoco. No, yo ya tampoco, ¿y es de que estás aquí? No, pero en el perreo, el perreo es suave, el perreo es decente, se baila todavía muchísimo. La lambada, la lambada, de acuérdense, que también en los ochentas generó una escándara. Ay, vámonos a bailar. Ay, qué rico, ¿no? Por la lambada. O sea, justamente esta, esta muchacha Samantha, eso ya decía, este no es una empresa, por así decirlo, orientada a adultos, sino más bien con una orientación más a familias. Lo que ella quiere es darte como ese afecto que no tienes en casa. O gente, por ejemplo, y ahí sí yo me pongo a pensar, como yo, que yo no tengo familia acá en todo México, y si quiero ver a mi familia, me tengo que echar un viajesote como de 12 horas en avión y escalas y demás. Pues sí, Pau, pero. Y den a papachos. Papachos, papachos, estamos aquí gratis. O bueno, ok, va, dame los 60 dólares. No, hombre, pero quiero papachos muy, muy selectivos, ¿eh? O sea, mía, ¿no? ¿Ya oyeron? Rico, es un mío, papachos. Tiene porque tengo tripa. Pagar, quiero exigir por lo menos a papachos. Quiero piojitos. Se le voy a dar piojitos. Ok, vamos a negociarlo. Por menos de 60. Oye, yo estaba... El hogar está muy alto. Ok, ok. Estaba leyéndonos un estudio que decía que los antros tienen tanto éxito porque la gente se está rozando todo el tiempo unos con otros y que la gente que tiene tanta necesidad, igual, de abrazo y de papacho, pues en el momento de estar en contacto. Pues imagínate, los antros todos lo Claro, tienes toda la razón. Pámonos al metro, Pau, me siento sola. Sí, sí. No, me siento sola, hago eso. No, pero acuérdense que ya lo he escucho aquí. O sea, en el antro es distinto porque aludos a medias, a los pelos, el traguito. La gente está arregladita. Exacto, y en el pobre metro, no, o sea, tienes que llegar al trabajo, estás estretado. No, se arregló, se arregló, se arregló, se arregló, se arregló. No, se arregló. No, se arregló eso. Pero en caso de emergencia, bueno, ya sabes. Quiero agradecer a Zoraida, eh. Zoraida Larinas, que siempre nos escribe, le mandó muchísimos besos, me dice, yo te apapacho y no te cobro nada. Ah, ya ves. Aprende, ella no me cobra, ella no. Yo soy una amiga y sí. Yo soy una amiga y sí. O sea, me está pensando en el negocio. Es que si tu mamá te apapachó, tú eres apapachón. Sí. Si no, te cuesta trabajo recibir afecto. Y eso pasa muchísimo, por ejemplo, con los hombres. Y tú te das cuenta si la mamá lo abrazaba y le daba de besos. Yo a mi hijo si lo abrazo y lo lleno de besos, aunque ahorita ya me empuja, no me importa. Ajá. Pero sí es una cuestión de educación y cultura. A mí lo que me llama la atención de esta mujer emprendedora es que lo está haciendo en Oregon. Y Oregon es una de las ciudades más, más pobres de Estados Unidos. La gente está sufriendo mucho por cuestión económica. Y que tenga, no sé si tenga que ver alguna relación, la situación de crisis económica que está viviendo el Estado, que la gente se siente como desamparada. Y por eso lo sabes que... Y las rutinas también que suceden en Estados Unidos, que a veces se ven en algunos lugares acá en México, cuando tienes que despertarte a las cinco, seis de la mañana porque tu trabajo te queda muy lejos, irte, lo mismo, en el metro, en el taxi, son muchas distancias, llegas a tu casa a las ocho, nueve, diez de la noche, no quieres salir y si quieres un date con alguien, una cita, bueno, la cita vive como a cuarenta y cinco minutos. Hay mucha distancia, entonces sí te hace estar muy solo, ¿no? Es una sociedad muy solitaria. Chicas, vamos a hacer una pausa porque nos vamos a enlazar hasta el Senado de la Red. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.